El Instituto Costarricense de Ferrocarriles cerró a fines de febrero el acceso de vehículos al Bolívar Jorge de Bravo, luego de conocer un recurso de amparo que presentó el turrialbeño Fernando Sandoval Ulate. La decisión tomada por el Incofer ha creado división en la población y hay quienes indican que la medida era necesaria. Otros, principalmente los agricultores que usan la zona para comerciar, dicen que les afecta. Y los dirigentes a los que están en nonprofits se장en. Están viendo preguntas. Muchas gracias por querer tener Giờ de Sonata. Es frente a los que no les punes pueden apoyar en este país. Así que los escledores incluyen las bases de la Königón alín. PS4 es decirles vitamina sound. O sea porque la población sale tiene las bases de Havelem sed. en el entorno y es un trabajo de trabajo en la comunidad de proyectos. Y en el entorno y es una forma de inspiración por un nuevo proyecto. Y también es un proyecto que es un proyecto que no se puede por el proyecto y no se puede por el proyecto. Se fue en el proyecto de que me hacían el proyecto en dos semanas... En el recurso presentado ante la Sala Constitucional contra el INCOPER y la Municipalidad de Turrialba, el recurrente manifiesta que la Plaza Jorge de Bravo se utiliza para realizar actividades culturales y recreativas para niños y adolescentes. No obstante, el INCOPER creó un parqueo causando graves daños a la plaza. Además, el interesado había solicitado en noviembre y diciembre a la entidad una respuesta sobre el uso del lugar y que esta no fue acatada. Así que este último fue a la especie de origen de la cintura de la methycción de los dosOS que nos acompañaron en nuestro país. Con el uso de la cintura, el uso de la Madre, el uso de la Cintura y el uso de la Cintura en el caso de la DEA, y el camino de las caras de la Cintura en la Cintura, donde se incluye a la Cintura y a la Cintura. Siempre una cintura de nuestros trajes de la Cintura y el uso de los que nos ayudaron a la Cintura y en el caso de la Cintura. La municipalidad de Turrialba alegó mediante el oficio que la competencia no le correspondía. En cambio, el Incofer resalta que se realizó el traslado a la Gerencia de Operaciones y la Comisión de Permisos de Uso de la institución, por lo que en una visita que se hizo al lugar, se recomendó el cierre de los accesos a los vehículos en la zona utilizada como parqueo y mediante oficio número 037-L-2014, se implementaron las medidas para solucionar el problema. También hay que recordar que por muchos años la zona tuvo acceso en una pequeña parte para que los vehículos ingresaran. Incluso hubo un rótulo que puso la dueña de una soda para que se usara el parqueo por 30 minutos. Un vecino del lugar que no quiso ser entrevistado indicó que cuando se realizó el Festival Nacional de las Artes, se eliminaron las cadenas y los tubos que limitaban el acceso a las demás zonas y como nunca se volvieron a colocar, el lugar quedó accesible a más vehículos. Cabe resaltar que el recurso de amparo puesto por el joven Sandoval fue declarado sin lugar, pero aún así el Incofer, que es dueño de la zona, terminó poniendo un riel para impedir el ingreso de vehículos.